Era grande su hermosura y era ardiente en el amor Era un mimbre su cintura y aceituna su color Era grande su hermosura y era ardiente en el amor Era un mimbre su cintura y aceituna su color Y yo la tengo, la tengo grabada adentro que no consigo olvidarla por más veces que lo intento Y yo la tengo, la tengo grabada adentro que no consigo olvidarla por más veces que lo intento Por estas cinco ventanas que son mis cinco sentidos Entró un día taita, nadie en mi alma se ha metido Entró un día taita, nadie en mi alma se ha metido Como amante y compañera no la he visto yo mejor Volvía loco a cualquiera en el juego del amor Volvía loco a cualquiera en el juego del amor Y no creía que existiera mujer de su calidad Ni que un día yo pudiera conseguirla enamorado Ni que un día yo pudiera conseguirla enamorado Se ha apagado ya que el fuego te encendiéramos un día Se ha enfriado, cariño, que feliz se nos hacía Que feliz se nos hacía Y yo la tengo, la tengo grabada adentro que no consigo olvidarla por más veces que lo intento Y yo la tengo, la tengo grabada adentro que no consigo olvidarla por más veces que lo intento Era grande su hermosura y era ardiente en el amor Era un milbre su cintura y aceituna su color Y yo la tengo, la tengo grabada adentro que no consigo olvidarla por más veces que lo intento Era grande su hermosura y era grande su hermosura y era grande su hermosura